Según un estudio, 4 de cada 10 argentinos quieren que las criptomonedas sean oficiales, pero advierten que falta información y controles en ese aspecto. En el último año, los usuarios de cripto en Argentina crecieron un 63% de acuerdo a una investigación de Sherlock Communications. Ahorrar, complementar los ingresos y diversificar inversiones fueron los motivos principales por la cual se usaron monedas virtuales como, por ejemplo, un método de inversión en esta economía argentina tan impredecible en los últimos tiempos. Pero bueno, para ampliar esta información, estamos en comunicación con Luis Haddad, especialista en blockchain de Sherlock Communications. Buenas noches, Luis. Bienvenido a la ciudad que late. Buenas noches, Mariano. Es un placer estar aquí para hablar con vosotros sobre este estudio. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, va creciendo aquí en nuestro país, en Argentina, el uso de las criptomonedas. ¿Qué observaron ustedes en el estudio que hicieron en Sherlock Communications? Bueno, Mariano, nosotros hemos observado que hay una correlación entre los índices de inflación de un país y la adopción de criptomonedas. Y bueno, esto es el caso de Argentina, que infelizmente por muchos años vosotros tiene índices elevados de inflación y esto hace con que las personas busquen por alternativas para ahorrar su dinero, ¿no? Entonces, cuando preguntamos cuáles son las razones para los argentinos estarem utilizando criptomonedas, ahorrar dinero para el futuro es la principal. Pero hay una otra más que es, relacionada a la inflación y proteger sus activos de inflación y esta es la cuarta razón para la utilización de criptoactivos. Y también la restricción de capital que existe en Argentina, hay también la existencia de los criptodólares, ¿no? Porque cuando una persona tiene pesos y quiere cambiar para dólares, pero por veces no consigue o tiene una tasa muy alta, él puede elegir los criptodólares como una alternativa para que proteja sus activos y su dinero de la inflación, ¿no? Entonces, creo que estas son las principales razones de que tenemos estos índices de adopción tan altos en Argentina. Ahora, hay todavía un poco de temor, ¿no? Con respecto a la seguridad, por ahí por parte del público de mayor edad. ¿Es así? ¿Ustedes observaron que la gente todavía no está tan segura de apostar a la cripto? Es verdad. En verdad, hay diferentes, hay distintas percepciones y esta percepción de no tener seguridad está relacionada a la falta de información. Entonces, porque si la persona tiene las informaciones correctas y tiene una educación sobre seguridad, sobre seguridad, sobre cómo guardar su clave privada y todo esto, y si también sabe hacer una pequeña pesquisa sobre, bueno, cuál es la exchange o la corretora que voy a utilizar, cuál es el proyecto que voy a utilizar, hay que hacer un poco de trabajo de pesquisa, pero después que ese trabajo es hecho, las criptomonedas son seguras, pero hay un trabajo de educación y un trabajo de pesquisa que las personas tienen que hacer, ¿no? Porque es una tecnología nueva y como un ambiente nuevo hay también, como años atrás, nosotros teníamos miedo, por ejemplo, de pagar en la internet utilizando una tarjeta de crédito y hoy día todos nosotros ya utilizamos tarjeta de crédito para hacer pagos y todo. Entonces, yo creo que esto es como una comparación, ¿sabe? Hoy día nosotros estamos viviendo con cripto o que, por ejemplo, en los años 90 o 2000, nosotros vivimos con los pagos digitales utilizando tarjetas. Ahora, Luis, a mí lo que más me llamó la atención de la investigación que hicieron ustedes es que el 40% de los argentinos quieren que las monedas, las criptomonedas sean de curso oficial. ¿Hay algún otro país en la que ya tenga el respaldo del Estado, por ejemplo, la criptomoneda? Sí, hay países en Latinoamérica. Nosotros tenemos el ejemplo de El Salvador, que Bitcoin es una moneda de curso oficial. Y bien, el experimento de El Salvador ha ido bien por un lado, pero no ha ido tan bien por otro. Y hay muchos aprendizados con esta experiencia. Y tenemos el ejemplo de Brasil, que está creando su Central Bank Digital Currency, que es como su moneda en la blockchain. Entonces, tenemos el Drex, que es el real digital, que también es una criptomoneda y que tiene un montón de funcionalidades que está ligada al dinero programable. Bien. Es como si conseguimos utilizar funciones en el dinero y programar el dinero para que al fin tengamos una burocracia menor y costos de transacción menores. Y estos son los dos principales ejemplos en Latinoamérica. Y creo que este es un movimiento que se expande mucho a cada año. Tenemos más adopción por países y yo creo que esta es una tendencia que sigue. Sí, sí, totalmente. Y por ejemplo, me hablabas recién del real digital. ¿Necesita una infraestructura? El Estado, digo, uno cuando habla de criptomonedas muchas veces observa estas granjas de computadoras que están minando. El Estado necesita una estructura muy grande, física, como para poder tener una criptomoneda oficial y respaldada como conocemos o no? O sea, o es, digamos, una versión simplemente virtual de la moneda de curso legal del país que ya tiene. Esto es una excelente pregunta. Gracias por ella, Mariano. Para hacer una versión virtual de la moneda, esto es relativamente simple, ¿no? Y lo que Brasil está haciendo con el real digital es abrir las puertas para una tokenización de grande parte de la economía, ¿no? Entonces, no es solamente tornar el real digital, pero también crear condiciones para que tengamos contratos inteligentes utilizados en la economía brasileña y ya preparados para integrar con el real. Y para esto hay un trabajo muy grande del Banco Central de Brasil que utiliza también parceros del sistema financiero y hay un programa que se llama Lift Challenge, que es como un programa de innovación abierta donde el Banco Central de Brasil, donde el Banco Central de Brasil llamó bancos y corretoras de cripto y protocolos y hizo una llamada pública para que ellos, la comunidad, trajiste los casos de uso del real digital y lo que ellos estaban pensando. Entonces, hay, por ejemplo, un caso que se llama DVP, que es el Delivery versus Payment, entonces la entrega ante el pagamento. Y un ejemplo muy simple de esto es como cuando se hace una transferencia de un automóvil, ¿no? Entonces, y cuando una persona hace el pago, hoy día esta persona tiene que coger la documentación y lleva hasta algún sitio del gobierno para que se haga la transferencia de propiedad. Y una de las aplicaciones es justamente hacer esta transferencia de un automóvil mediante el pago por los contratos inteligentes y hace esto todo de manera digital. Y esto trae una economía muy grande en términos de tasas y de costos, ¿no? Claro, claro, totalmente. Esto es un ejemplo de las posibilidades y cuando hablamos de la infraestructura, creo que esto es algo que vamos a tener una infraestructura descentralizada donde haberán participantes del gobierno, pero también habrá la posibilidad de entidades privadas participar en esta red, ¿no? Pero todo esto con los más altos índices de seguridad. Bien. Y Luis, desde tu punto de vista y con la investigación que hicieron, y bueno, ustedes también vienen siguiendo la actualidad económica del país, ¿cuán lejos ves que en Argentina se puedan implementar oficialmente las criptomonedas? Mira, Argentina tiene una comunidad cripto que es muy activa. Hay una comunidad de desarrolladores y emprendedores argentinos que son buenísimos y esto es reconocido por todo el mundo. Entonces, lo que pienso es que naturalmente las soluciones de utilización de cripto y de soluciones de blockchain van a emergir y el gobierno terá un papel de facilitar estas innovaciones. Y yo creo que no es un problema muy grande no estar siendo el primer país en Latinoamérica a hacer, por ejemplo, su experiencia de una moneda digital nacional. Porque al mismo tiempo nosotros sabemos de la dificultad de Brasil, de Argentina, y de todo esto es un contexto de Latinoamérica, ¿no? Nosotros tenemos una dificultad de, por ejemplo, captar recursos internacionales, ¿no? Como hacer nuestros, la emisión de títulos de la deuda pública, ¿no? Por eso tenemos tasas de juros tan altas y esto es algo que El Salvador, por ejemplo, está innovando y va a hacer una emisión de títulos de su deuda pública, que se llaman Bitcoin Bonds, para un mercado privado sin la utilización del sistema financiero tradicional. Y yo creo que en Argentina, si la comunidad privada mira los ejemplos que hay en toda Latinoamérica y trae sugerencias para el gobierno, yo creo que esto puede quedarse más rápido, ¿no? Porque en términos de regulación, Argentina estaba un poco atrasada. Pero ahora con el gobierno de mi ley, lo que yo encontré en el estudio es que hay una tendencia a la regulación quedarse un poco más amigable. Y regulaciones amigables cuando tiene una comunidad activa, que es el caso de Argentina, esto es una combinación que normalmente se resulta en una velocidad rápida de adopción de nuevas propostas, de crear funcionalidades y herramientas nuevas, ¿no? Y también nosotros vamos a tener un mercado que llamamos de bull market en 2024-2025, que es un mercado de alta, ¿no? Cuando el precio del Bitcoin sube y ya ha subido mucho desde septiembre del año pasado hasta hoy, el Bitcoin ha subido mucho. Y cuando el Bitcoin sube, casi todas las otras criptomonedas también suben. Entonces creo que esto va a traer como una tempestad perfecta, ¿no? Para que Argentina pueda mirar los ejemplos de lo que está pasando por los otros países de Latinoamérica y del mundo y pueda implementar soluciones en nuestro territorio. Bueno, ojalá que así sea. De hecho, el presidente Javier Milei viene hablando de que a él le gustaría una competencia de monedas más que una dolarización. Así que por ahí en ese sentido también entran en juego las criptomonedas. Exacto. Y no hay la necesidad de... Por ejemplo, hoy en Argentina hay una legislación que las personas pueden recibir una parte de su trabajo con criptomonedas. Y la cuestión es... No hay una necesidad del gobierno decir, mira, ahora aceptamos... Todos son obligados a aceptar criptomonedas, como El Salvador hizo, ¿no? Yo pienso que el camino de Brasil es un camino un poco más equilibrado. Que Brasil dice, mira, si quiere utilizar Bitcoin, bueno, puede utilizar, pero hay que pagar una tasa sobre el gano de capital. Hay que regular las corredoras para que tengan una licencia para que trabaje en Brasil. Tenemos que tener una legislación para estar compliant, que es como regulados con la regulación contra la baja de dinero y para saber quiénes son los clientes. Como todas las precauciones del mercado financiero tradicional, pero aplicados al mercado de cripto. Y sí una prohibición de las criptomonedas, pero una regulamentación. Yo creo que esto es el camino que Argentina tiene una probabilidad más grande de seguir. Y por esto, porque cuando dice, mira, puede utilizarse Bitcoin en Argentina, pero acepta quien lo quiere, ¿no? El gobierno no tiene que forzar que una persona acepte Bitcoin. Pelo menos es lo que yo pienso, ¿no? Y solamente de ya regular, ya se crea esta competencia de monedas que Javier Milley ha dicho, ¿no? Bien, bien. Bien, Luis. Bueno, muy, muy interesante. Y es un tema que obviamente tiene muchísimo futuro, como vos bien dijiste. Te agradecemos enormemente la comunicación. Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí. Gracias por la invitación, Mariano. No, gracias a vos. Y bueno, estamos a disposición cuando lo desees. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Suerte. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estaba Luis Haddad, especialista en blockchain de Sherlock Communications. Bueno, con toda esta información sobre las criptomonedas. Gracias.